Ecuador celebra con este campeón, con este caballero de la bicicleta, quien luchó en tres ocasiones en las fugas para dar la cara por su equipo. Richard Carapaz lo intentó y en cada una iba recogiendo los frutos de su esfuerzo. La tercera es la vencida y hoy el ecuatoriano nos da una muestra de su gran humildad y compañerismo. Ya tiene la camiseta de las pepas rojas y está a punto de ser el campeón de la montaña en su primera participación en el Tour de Francia. Y para engrandecer aún más este día en la historia del ciclismo, se despoja de la sed de victoria que tiene cada corredor en competencia y le brinda la oportunidad a su compañero de equipo. Y gregario de lujo y quien fuera su apoyo en la fuga a obtener el reconocimiento de la victoria por todo el sacrificio que Michael Kwiatkowski ha realizado en toda su carrera. Esta es su primera victoria en el Tour de Francia, gracias a Richard Carapaz, Ecuador celebra. Ahora los dejamos con las declaraciones de Michael Kwiatkowski. Un esfuerzo colectivo, un día muy bueno para ustedes. Estaba esperando que llegara este día. Estoy muy agradecido a todo el equipo y a Richard. Fue un día increíble para nosotros. Nunca lo voy a olvidar. He tenido algunos buenos momentos en este deporte, pero esto fue diferente. Una nueva experiencia. La verdad se me puso la piel de gallina. Porque sabía que teníamos hoy la gran posibilidad en la montaña. Hemos disfrutado estos dos días como de otra manera. Seguramente Egan está viendo algún tipo de mensaje. Con fortuna regresará bien. Es un poco triste ver cómo estaba. Nos dio la bendición, deseándonos suerte. Esta fue una tremenda carrera la de hoy. Lo hemos intentado en los últimos días con todo lo que teníamos para salir en las fugas, para ir por la victoria. Afortunadamente hoy hemos encontrado las mejores piernas de toda la carrera. Y el trabajo con Richard fue increíble. Fue increíble.